Las perlas del sultán, hasta empiezas tú, desde el palacio hasta fabulosas. Desde el palacio del sultán se veía el mar donde había muchas otras perlas que eran las perlas. Nadie ignoraba que el sultán tenía las perlas más hermosas que su asiento. Las perlas más finas se veía. Astrid, 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 tu audio no está ayudando, Astrid. Se escucha bien entrecortado. A ver, hace un rato estaba bien. Ahora no está funcionando bien, Astrid. A ver, continúa la lectura donde se quedó, por favor, Carlos. Donde se quedó Astrid, a ver, hasta que lo pueda revisar. Carlos, aquí, las ostras. Continúa esta parte, por favor, Carlos. Las ostras que vivían en esas aguas producían perlas que relucían como el sol al amanecer. Ninguna perla podría igualar la belleza de las perlas de esta isla, las cuales resultan llamadas perlas fabulosas. Muy bien, ahí nomás. Continúa, por favor, Alejandra. Un día hasta arroz. Fuerte y claro, Alejandra. Un día, el sultán notó que sus perlas fabulosas habían desaparecido. Rápidamente reunió a los más sabios de entre los sabios. Busquen en todo el territorio. Al sultán, mis perlas fabulosas han desaparecido. Quiero que el ladrón reciba su merecido. Sin decir una palabra, los sabios se alejaron del gran salón en busca del culpable. Poco antes del mediodía, uno de los sabios llegó a un campo de arroz. Estuvo observando a los trabajadores por un largo rato. Finalmente, se acercó a dos mujeres que estaban recogiendo retoños de arroz. Hasta ahí nomás. Muchas gracias. Continúa la lectura, por favor, Fabiana. Puedo hasta ayudarle. Fuerte y claro, Fabiana. Puedo saber qué están haciendo, le preguntó el sabio a la primera mujer. Estamos llevando estos retoños a los campos para plantarlos, contestó en voz baja la mujer, mirando hacia el suelo. Luego continuó su trabajo. Ya veo, dijo el sabio. Se quedó viendo a las mujeres, pero no dijo nada más. Pasa algo, tartamudeó la segunda mujer. Estoy segura de que puedo ayudar. Muy bien, hasta ahí nomás. Por favor, Astri, a ver, ¿cómo está tu audio? ¿Ahora sí está mejor? Ahora sí. Se te escucha, se te escucha abajo, como si estuvieras hablando de lejos. Ahora sí. Más o menos. A ver, si tal vez hasta culpable. A ver, Astri. Si tal vez puedas, respondió el sabio. Se han perdido algunas de las perlas del sindaco. Las dos mujeres miraron al sabio. La primera mujer reunió sus retoños de arroz y se fue rápidamente. La segunda mujer sufriró. Creo que puedo ayudarle. ¿Qué sabes? Preguntó el sabio. La otra mujer sufriró cuando usted me hizo las perlas y la sufriró. Si no todos los fallados que estaba, le preguntó. Me temo que ella es la sufriró. Bien, hasta ahí nomás. Ya está un poco mejor, Astri. Carlos, acaba la lectura. Quizás hasta el final. Quizás ella solo fue a entregar los retoños antes de que se llevaran a la carretera, a los campos del arroz, respondió el sabio. A lo mejor, pero actúa como si escondiera algo, dijo la mujer. No cree que ella haya robado las perlas fabulosas del sultán. Ven conmigo, dijo el sabio, el sultán encontrará que tu sabiduría es excepcional, sobre todo cuando se entere de que sabías cuáles perlas habías sido robadas aún antes de que yo te lo dijera y se alejó con él con la culpable. Muy bien. Aquí les hago una pequeña pregunta chiquitita así como ustedes. ¿Cómo el sabio se dio cuenta de que la mujer era quien había robado las perlas? ¿Por qué? Porque le dijo que habían robado las perlas. La misma mujer se lo dijo. Porque le dijo que había robado las perlas fabulosas. Exacto. Exacto. El sabio dijo que se han robado las perlas. Y la mujer dijo, se han robado las perlas fabulosas. El sabio nunca dijo que eran las perlas fabulosas del sultán. Bueno, esa palabrita fue la que ayudó al sabio a que se diera cuenta. Muy bien, Fabiana. Muy bien. Exacto. Y ahí fue que el sabio se dio cuenta que la mujer era quien había robado las fabulosas perlas del sultán. ¿De acuerdo? Porque el sabio sí les había dicho. Se han robado las perlas del sultán. Pero no le dijo que eran fabulosas. Exacto. No le dijo que eran fabulosas. Muy bien, Astrid. Exacto. Bien. Entonces, sí, veo que han estado atentos. Muy bien, Fabiana. Has venido inspirada. Qué bueno. Bien, chicos. Empecemos a trabajar, entonces. A ver, nivel lexical. Busca las palabras en el diccionario. Esto es para ustedes, chicos. ¿Van a buscar en su diccionario? No, lo van a hacer ahora. Busquen la palabra sultán en internet, por favor. Carlos, ¿puedes ayudarme con esa palabra? En internet, ¿puedes buscar la palabra sultán? Sí. A ver. Búscalo y dame el significado, por favor, rapidito. Gracias, chau. Alejandra. ¿Sultán es un rey? Es un tipo, es como un rey, vamos a decirlo así, que vivían en Turquía, si no me equivoco. A ver, Carlos, ¿ya tienes la palabra sultán en internet? Repito, por favor. Sí. A ver, dime. Emprendedor de los trucos. Es lo antiguo, es en la antigüedad, los sultanes eran famosos por la riqueza y comoridad con que vivían. Solamente pedir la definición de la palabra, no que es un sultán, definición de la palabra sultán, no concepto. Emprendedor de los trucos. Emprendedor de los trucos. En la antigüedad. Emprendedor de los turcos. De los turcos. Ah, ya. Emperador de los turcos en la antigüedad. Ahora sí. Yo te escuché emprendedor. Me parecía raro, la verdad. Emperador de los turcos en la antigüedad. Ya está. Antigüedad. No me salen los puntos sobre la U. No me salen la diéresis, así que yo le agrego los puntitos. Recuerden, antigüedad lleva diéresis. ¿De acuerdo? Así es, esos puntitos de arriba se llaman diéresis. Muy bien. Y a ver, a ver, este, Alejandra, ¿puedes buscar las palabras perlas en internet, por favor, la definición? Sí. ¿Vamos a hacer todas? No, solo esto. Lo demás ya queda para ustedes. Si no, si no, nos demoraremos mucho. Ay. A ver. Ya. Ya. ¿Ya, Alejandra? Ya se quedó dormida, ¿eh? A ver, chicos. Ah, es internet. Sí. Alejandra, estás un poco congelada. A veces te mueves, a veces no. Bien, chicos, mejor dejemos esa parte para ustedes, por favor, ¿ya? Sí, estás, estás, estás congelada, Alejandra, si te lo estás fallando. Bien, sigamos. Vamos a ver aquí. Nivel literal, las perlas de la isla relucían como el sol al amanecer, para indicar que las perlas son, ¿qué quiere decir esta frase? ¿Qué quiere decir esta frase? Que brillaban, que brillaban, que brillaban, ¿verdad? ¿Seguros, seguritos? Sí. Que brillaban más que el sol. Como el sol, mejor dicho. Que las perlas eran brillantes como el sol. A eso se refiere. Brillaban las perlas. Muy bien. La palabra abundante significa Bastante. Abunda mucho. Abunda. Que hay mucho de algo, ¿no? Que hay bastante de algo. Muy bien. Claro. Que hay una gran cantidad. De algo. Hay mucho. Hay una, hay mucho de algo, una gran cantidad de algo. Hay bastante de algo también. Nada más. Muy bien, chicos. Bien, las siguientes preguntas son para marcar. Así que tenemos esa gran ventaja. Voy a mover aquí esto. Bien. A ver, lee la pregunta tres, por favor, Carlos. ¿Por qué la segunda mujer le sobresayó al hombre sabio? ¿Por qué será? ¿Qué opción crees la que es la correcta, sabio? Carlos. Tiene la esperanza que... De ella. Muy bien. La segunda opción. ¿Alguien tiene otra opinión? La segunda. La segunda. La segunda. Fabián, Alejandra Astri, ¿qué opinan ustedes? ¿Será la segunda alternativa, lo que dice Fabián y Carlos? La segunda. La segunda, ¿no? De hecho, sí, está correcto. Solo quería verificarlo nada más. Muy bien. Astri, lee la pregunta cuatro, por favor. ¿Cuál oración en las perlas del sultán indica mejor que el sultán está molesto porque se han robado las perlas del sultán? Muy bien. Ahí tenemos cuatro oraciones. ¿Cuál de las cuatro demuestra, digamos, el enojo del sultán? La primera. La última. La última. ¿Seguros? ¿Seguritos? Sí, esa es la última. Correcto. Quiero que el ladrón reciba su merecido. Claro, si es que te roban algo, vas a querer que la persona sea castigada. Lógico. ¿Bien? Muy bien, chicos. Ahí ya tenemos la primera parte. Es algo chiquito, así que le voy a tomar captura de una vez, ¿ya? Para poder archivar después a demandar al grupo, ¿ya? Ahí mis, ahí mis ojitos, estoy demasiado tiempo frente a la lato, creo. Me voy a mover los ojos. A ver, sexto grado, ¿no? ¿Dónde están sexto grado? Acá ya los encontré. Las perlas del sultán, ¿no? Siguiente. Siguiente página. ¿De qué trata el cuento? ¿De las servidoras, de la experiencia, el robo de las perlas o las perlas fabulosas del sultán? El robo de las perlas. El robo de las perlas. Bueno, podemos decir que es de, puede ser la tercera o la cuarta opción, ¿verdad? Porque ambas, ambas, ambas hablan de las perlas. Así que, bueno, en este caso sí, las robaron. Entonces, el robo de las perlas. Ahí. Voy a marcar bonito. Eso. Pero también habló sobre las perlas y calumbraban mucho de dónde vinieron de las islas. Exacto. Pero el hecho principal aquí es que, la idea principal es que se robaron las perlas del sultán. Las fabulosas perlas. Bien, entonces, prosigamos. Bien, siguiente pregunta. Nivel inferencial. Aquí hay que pensar un poquito más, usar un poquito más la cabecita chiquita. Bien. A ver, ¿qué es lo más probable que pase con la segunda mujer? Recibirá su justo castigo. Recibirá su justo castigo. Lógico. Siguiente. Ordena alfabéticamente los siguientes términos escribiendo dentro de los recuadros del uno al nueve. A ver, ¿cuál de estas palabras llevaría el número uno? Es la primera en alfabetos. Arroz. Correcto. ¿Qué sigue? Culpable. Culpable. ¿De qué cargo? Muy bien. Ladrón. Ladrón. ¿Sí? Sí, ladrón. Muy bien. Mar. ¿Mar sería qué cosa? ¿Cuatro? Cuatro. Cuatro. Ya. ¿Qué más? El retoño. Retoño, cinco. No, 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 no retoño. No retoño. Pepe, 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 Pepe. Pepe, muy bien, Pepe. A ver. Listo. ¿Qué seguiría? Retoño. Ahora sí. ¿Qué más? Sabio. Carta mudió. R S. R S T. No, primero sabio. Después de la S viene la T. y el último el que queda bien chicos, gran trabajo nada más un poquito de cuidado con algunas palabras pero está bien, es fácil muy bien chicos, ya estamos en la página 3 wow, que rápido bueno, para la próxima pondré las preguntas más difíciles entonces, bien chicos, eso sería todo aquí, siguiente nivel crítico valorativo, vamos a ver ah, nos falta acá, otro título adecuado del texto es las perlas robadas del sultano las perlas robadas, muy bien muy bien, sería el título más acorde a la lectura, al texto bien chicos, han venido inspirados hoy día que bien, que bueno, que bueno debe ser porque es viernes bien, entonces, ¿ya copiaron esto? ¿marcaron esto? sí, profesor ya está aquí es opinión a ver, ¿qué te parece el cuento que has leído? es bonito, feo, divertido es aburrido es bonito entonces le pongo nada más bonito porque habla lo bonito del mar bueno, aquí ya quedaría interpretación de cada uno de ustedes pues, por ejemplo a Fabiana le gustó por ejemplo, le pareció un cuento bonito porque hablaba del mar y supongo que te gusta la playa, ¿verdad? supongo aprender a no mentir ah, o también puede ser eso que es un cuento bonito que te enseña a no mentir también es también es una buena alternativa ¿de acuerdo? así que esto ya quedaría a interpretación de cada uno de ustedes como lo ve cada uno de ustedes ¿no? nada más y bueno la segunda pregunta ¿cuál es tu opinión sobre la segunda mujer? la segunda mujer fue la que robó las perlas del sultán ¿qué podemos decir de esta mujer? es una ladrón mentirosa ahí está ahí está muy bien eso ustedes lo van a agregar aquí también eso también queda queda opinión de ustedes ¿de acuerdo? ya queda al criterio de cada uno de ustedes si cada uno de ustedes piensa que la mujer este no debió robarle pone ahí pero si piensan que tuvo si está bien que le haya robado al sultán también lo ponen ahí ¿por qué? deben poner un motivo un por qué ¿ya? por eso dice bien claro justifica tu respuesta muy bien chicos entonces esa parte que haría para ustedes vamos a la siguiente parte entonces a ver escribe los sinónimos y antónimos de los de las siguientes palabras tenemos tiempo así que lo haremos ahora ¿de acuerdo? a ver ayúdenme ustedes en internet ahorita busquen un sinónimo de palacio y un antónimo de palacio por favor a ver busquen ahorita me lo dicen ahora castillo sinónimo de palacio ¿te sale castillo? a ver un castillo y un palacio es lo mismo creo que el palacio es más grande a ver busquen sinónimo a ver busquen en internet sinónimo de palacio y les va a salir un montón de opciones mansión ya eso sí puede ser eso sí puede ser ¿ya? ¿así les sale? muy bien confío en ustedes entonces espero que no me estén mintiendo sinónimo palacio vamos a perdón ¿qué le dijiste? mansión ¿no? sí mansión listo un antónimo de palacio chosa chosa eso sí eso sí pues totalmente todo lo opuesto a un palacio sinónimo de fabuloso a ver busquen un sinónimo de la palabra fabuloso legendario legendario bueno sí ¿por qué no? legendario antónimo de fabuloso lo contrario de fabuloso antónimo ahí lo van a encontrar histórico ¿cómo Carlos? histórico histórico antónimo de fabuloso es histórico ¿sí? ya eso puede ser eso sí puede ser mediocre ay qué raro sale histórico qué raro bueno sinónimo de ladrón eso es fácil ni siquiera eso ni siquiera hay que buscarlo empieza con empieza con R ratero muy bien ratero no me digan choro por favor ahora bien antónimo de ladrón honesto honesto claro honesto sinónimo de sabio esto es fácil inteligente claro inteligente muy bien antónimo de sabio no me vayan a decir burro por favor inculto ahí está eso sí muy bien ahí está facilísimo bien última parte última parte es una sopa de letras copiaron esto sí ya carlos alejandra sí has desalido ¿verdad? qué hora pasó internet seguramente esperemos que lo pueda solucionar esperemos que no le dé problemas en el día del logro ese día no puede fallar ese día bien chicos vamos a la última parte y con esto estamos terminando pues a ver busca las palabras en la sopa de letras bien a ver chicos hagamos algo simpático a ver hay que marchar de tiempo hagamos algo simpático me podrán ayudar a buscar las palabras ustedes bien entonces haremos de la siguiente manera a ver busquen las palabras y rayen la pantalla pueden rayar la pantalla para señalar la palabra que han encontrado ¿ya? sabidur a veces a veces ponga este Fabiana pon tu nombre verdadero por favor ¿de acuerdo? ya ya encontramos sabiduría palacio muy bien carlos yo le voy a marcar arriba las palabras que ya hemos encontrado sabiduría 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 acá está y palacio ¿no? ya está isla por ahí encontramos isla también el lobby perlas muy bien esa es Fabiana ¿no? perlas ¿qué más? sultán muy bien Fabiana venió inspirada Fabiana insisto pon tu nombre pon tu nombre real por favor he puesto mi nombre pero no sale no sale no sale no sale ¿no? bueno dice Fabián pero bueno me pongo de esta manera Fabiana por favor ¿ya? listo a ver otra otra palabrita más arroz a ver chicos voy a reducir un poquito la pantalla porque si no no me va a dejar ¿ya? a ver voy a demasiado poco demasiado chiquito a ver a ver ahora sí ah es que se movió todo ay Dios te animo desde el principio ¿ya? hágalo de nuevo por favor arroz ahora sí arroz perlas ¿qué más? sultán ¿qué más hay por allí? belleza palacio campos wow qué rápido isla isla territorio muy bien Alejandra ¿qué más? a ver chicos ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué es esto? ostras ah ostras muy bien ¿qué más? fabuloso a ver fabuloso a ver no ahí dice ahí dice fábulo no más no tiene que ser la palabra es fabuloso no fabuloso ese no va ese no va borre borren ese por favor el enaranjado borre por favor el enaranjado ¿ya? ahí dice ahí dice fábulos tiene que ser fabuloso ¿ya? bueno ahí dice fabulosa la palabra es fabuloso si no si no encontramos fabuloso le ponemos fabulosa ¿está bien? a ver continuemos culpable muy bien ya quedan pocas palabras sabio salón mujer fabuloso y susurrar ahí está muy bien muy bien fabiana susurrar muy bien susurrar muy bien queda sabio mujer sabiduría y fabuloso mujer ya apareció mujer mujer profesor sabiduría ya está sabiduría ya está ¿no? ¿sí? hacia arriba no lo había marcado gracias este que dice sabio tan solo falta salón y fabuloso a ver no acá dice fabulosa qué raro no dice fabuloso yo también voy a buscar a ver acá tengo mi librito vamos a ver acá tengo mi libro ahí está vamos a ver fabuloso qué curioso a ver fabuloso de repente salió mal escaneado fabuloso palacio chicos se corta el zoom ya las palabras restantes lo buscan ustedes por favor bien si no encuentran fabuloso usen la palabra fabulosa fabulosa Carlos lo encontró hace rato aunque qué raro bien chicos salimos y entramos con la palabra